Hola, hola mis crayolas, bienvenidos a Disfrutar con Lila en esta ocasión, a este video especial, muy triste, créanme lo que yo vuelvo a ver el video y pues me da mucha tristeza ver lo que la niña sufrió, pero gracias a Dios, parece que todo va bien, así es de que aquí les dejo viendo este video, muchas gracias, espero y lo disfruten, no es nada bonito, yo sé, verdad, pero este, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes que estuvieron haciendo oraciones por mi muñeca Leiji, se los agradezco con todo el corazón y que Dios se los multiplique en salud para ustedes, porque como vemos, la salud es lo más importante en la vida. Así luce el hospital de los niños de noche, miren, aquí como tenemos a la niña internada, pues, miren que bonito se ven los colores, así es de que aquí vamos a seguir. Y aquí como salí al carro por algo que ocupaba, pues voy de regreso, pero me gusta mucho como se ve, como está todo iluminado aquí, así es de que un poquito de la vista de como está aquí el hospital. Hold on, hold on, one second. It looks like they just have her running TKO, it's just running at 10, you're just, uh, disconnected. ¿Por qué estás aquí, Leiji? Dime, ¿por qué estás aquí? Me caí del 10 piso. Ya payasa. A ver, enséñame tu mano. ¿Qué te van a hacer, Leiji? Dime, ¿qué te van a hacer? Pónteme sangre. ¿A ponerte sangre? Sí. ¿Por qué? Porque no como. ¿Y por qué no comes? No sé. ¿No sabes? Sí sabes, ¿por qué? Porque no puedes, ¿verdad? No. Ok. Y aquí vamos a estar no sé cuántas noches, esperemos que solo una noche, ¿verdad, Leiji? Yes. Ok. Así como Lalito tiene su recuerdo, Leiji, tú lo vas a tener, ¿verdad? Yes. Too bad. Después de todo el día, son las 12 de la noche, ¿verdad? Todos el día sin comer nada, ¿verdad, Leiji? Trataste de tomar un smoothie, ¿verdad? Y no pudiste comer. Y todo el día, y por fin va a comer algo. Y yo también, porque tampoco he comido en todo el día. Así es que vamos a ver si le cae este cereal. A ver si puede comer, porque no ha podido comer. A ver si se le queda. Esto es lo que nos dieron ahorita a las 12 de la noche. Ok, pues si se preguntan, está en México o en cualquier otro lugar, ¿cómo son los hospitales? Aquí, miren, el hospital de los niños aquí. Este es súper cómodo, miren. Así está la cama. Y pues aquí este mueble, pues es la cama. Esto, pues se dobla así para que esté el mueble. Entonces, ya para yo acostarme a dormir, le levantamos aquí. Y pues yo tengo que poner esto para hacer mi cama, para dormir. Aquí tengo una almohada. Voy a ver si hay otra, porque yo duermo con dos o tres almohadas. Hasta más. Así es de que... Ahorita voy a arreglar, miren, tengo dos pillowcases, dos almohadones. Voy a buscar otra almohada. A ver si tienen aquí. Ok, aquí está su nombre. Esto es lo que tienen aquí. Aquí están los closets. Miren, déjenme prender la luz. Ok. Aquí están los closets. Una caja fuerte. Más blankets. Más cobijas. Aquí está. Una caja fuerte por si hay que durar diez. Espero que no. Aquí está otra. Miren, aquí tengo otras almohadas. Así es de que voy a agarrar dos almohadas. Miren, dije que ocupo dos hasta tres. Así es de que ahí están las almohadas. Acá, entonces, tengo dos. Almohadones. Y voy a tener dos almohadas. Voy a dormir a gusto. Aquí está un gabinete. Así está el cuarto aquí, miren. Cómodo. La puerta es súper grande. Ok, vamos al baño. Vamos al baño, miren. El baño es súper cómodo. Solo se prende la luz. Pues aquí está, miren. Ahí está. El papel del baño. Aquí tienen esto para hacer los exámenes que ocupan hacer de orina y de excremento. Aquí tienen esto por lo que se ocupe. Toallitas. Pues ya sabemos para qué. Y pues aquí tienen esto para pesar todo lo que hagan del baño, ¿verdad? Ok, aquí está el para las toallas. El zinc, súper limpio, miren, súper bien. Y pues aquí está la regadera, como ven. Ahí está la regadera porque pues uno no sabe cuánto tiempo necesita estar aquí. Así es de que ahí está. Yo recuerdo este hospital hace seis años cuando estuve aquí con mi hijo. Así es de que esto es lo que hay aquí. Para mañana, en la mañana, levantarse uno y darse un baño. Así es de que ahí está, miren. Esto es el... Los baños, el baño del hospital de los niños y la luz se apaga sola, ¿ok? Les cerramos. Así es de que esto es lo que estamos haciendo esta noche, esperando a que le pongan sangre, una transfusión de sangre va a tener. Y yo voy a preparar mi cama. Y yo voy a preparar mi cama. Y yo voy a preparar mi cama. 5, 10 a.m. Y tercera vez que vomitas, ¿verdad, mija? Sí, tercera vez. Tomó nada más poquito suero. Con un poquitín así de suero. Y fue lo que vomito. Tercera vez que vomita ahorita en la noche. Digo en la madrugada porque son las 5, 10 de la mañana. Buenos días desde el hospital. Les da a Leiji los buenos días. Aquí pasamos la noche. Leiji y yo. A ver, ¿cuántos días más la van a tener aquí? Porque he estado enferma, he estado vomitando toda la noche. A ver, ¿baja el teléfono? Y le envíanle la cara. Ay, me das toque. Y anoche le pusieron una unidad de sangre ya porque está muy pálida. Ahorita se ve rosita por el reflejo del sol. Pero ya le sirvió que le pusieron sangre anoche. Así es de que. Aquí vamos a rombo. Vamos a darle unos a este rayos X porque ella sigue vomitando todo el día. Hoy lunes. No para de vomitar y sin comer nada. ¿Qué te van a hacer, Leiji? Rayos X. ¿De dónde? ¿De dónde, verdad? Porque todo el día he estado vomitando, ¿verdad? Lunes. Todo el día vomitando sin comer nada, ¿verdad, mija? ¿Cómo cuántas veces van? ¿Como unas 8? ¿10? Oh, my God. ¿Y cómo te sientes ahorita? ¿Estás mejor o te sientes igual? ¿Eh? ¿Igual? ¿O mejor? ¿Ya? Mira qué bonita está aquí. Con dinosaurios aquí. Esperando a que entre a los rayos X. A ver qué tiene en su abdomen porque le duele mucho su estómago y no para de vomitar. Así es de que aquí estamos. Vamos. Y pues para aguantar un poquito la desvelada vamos a, miren, la cafetería, el family room aquí. Pues yo puedo venir y si traigo comida, pues calentar aquí. Este, aquí hay lo que quiera, chocolate, café. Vamos a ver de cuál agarramos. Y pues aquí está la cafetera. Aquí está el zinc. Y aquí, pues para hielos y bebidas frías o calientes. Así es de que. Y pues aquí una vista hacia afuera. Miren, allá la entrada principal. Ahorita estoy viendo dónde estoy ubicada. Allá está la entrada principal. Así es de que estoy acá en este lado. No sabía en cuál lado estaba yo. Ok. Bueno. Y pues aquí está la mesa. Ahorita me voy a servir un cafecito. Aquí le abrimos. Vamos a ver qué tal sale este cafecito. Tenemos que echarle ganas para seguir adelante. Así es de que. Un cafecito a las 3 de la tarde. El primero del día. Ahora sí, por aquí. Creo que ya vamos dando a la cafetería. Así es de que vamos a ver. Me dijeron en main building. Sí. Vámonos. Miren qué bonito está el piso. Así es de que. Vamos a ver. Qué encontramos en la cafetería. Porque tengo hambre. Ok. Yo ya había estado aquí hace 6 años. No pensé que volvería. Pero bueno. Uno nunca sabe lo que le depara a uno el destino. Ya habían visto un video. Que este. Puse de los árboles de navidad. Así es de que. Si recuerdan. Por aquí estaban. Varios árboles de navidad. Ay. Ya ni pregunté si está abierta. Sí. Sí está abierta. Vamos a ver qué hay ahorita de comer. ¿Qué hay ahorita de comer? Don't say like you dance. Don't say like you dance. Don't say like you dance. Creo que vengo a una hora equivocada. A ver qué hay de comer. Vamos a ver aquí. Un pollito. A mí me encanta. Carnita. Así. Ok. Vamos a ver. Qué más me encuentro en otro lado. A ver qué se me antoja. Porque tengo hambre. Sí. De comida. No de esto. No quiero nada de panes. No quiero pizzas. Quiero comida. Pero creo que ahorita no es hora buena. Me voy a tener que esperar. Sí. Ahorita están cocinando. Close. Ok. Está cerrado. Voy a cerrar. Vine a una hora equivocada. Me voy a tener que esperar. Ok. De aquí. Miren. Me decidí agarrar esto. New York. A ver si está guiando el steak. Y una papa. Tengo hambre. Quiero taquitos. Pero aquí no hay. Ok. Y aquí está la estación para las bebidas. Miren. Aquí voy a agarrar de tomar una soda. Porque quiero una soda. Así que. Oh. Ando agarrando las equivocadas. Acá está para las sodas. Ok. Vamos a agarrar una coca sin hielos. Porque no puedo tomar frío. Tiene que ser sin hielos. Así. Ok. Esto. Y la tapadera. A ver si le atiné a la tapadera. Sí. Sí. Esto. Ok. Pero como se llena de espuma. Pues vamos a echarle. Digo. Echarle aquí no afuera. Ahí está. Eso es todo ahí. Ok. Listo. Sí le atiné a la tapadera. Entonces vamos a ver cuánto es de esto. Ok. Aquí es parte de la cafetería. Miren. Está solo. Ahorita son las 5 de la tarde. Y pues está. Muy tranquilo. Miren qué bonito está. Yo decidí irme a comer. Acá afuera más bonito. Al aire libre. A la naturaleza. Así es de que vamos acá. Acá afuera. Vamos a comer aquí afuera. Miren. Bien bonito. Y aquí escuchando. El sonido de los pajaritos. Miren. Ay qué bonito. Ok. Está muy bonito el clima. Así es de que mejor aquí. Y pues la niña se quedó ahí arriba. La están cuidando las enfermeras. Y pues yo aprovechar. Así es de que vamos a comer. Esto es lo que agarra este. Viste. Con esta pata. Vamos a ver. Qué tal está. Así es de que. A las 5 de la tarde estoy comiendo. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿te se habla mucho? ¿estás bien así o puedes bajar tus pies para allá y ponerlo ahí en la mesita para que lo pintes ¿así estás bien? ¿te levanto la cama? ¿eh? ¿no? qué bonito pues ni puedes muñecaturle la mano ¿cómo estás miñita? ¿qué le vas a traer? no puedo poner pulsaritas ¿por qué no me lo trajeron? apenas le trajeron eso apenas le trajeron eso le trajeron el éxito pero no le quiere funcionar no agarga el internet no agarga el internet se puede doblar un poquito la mano llégale a la orilla le puedes hacer así de lado como una curva ahora vamos a ver si está quieto estamos en día que 4 día 4 en el hospital hoy le dije va a probar por fin algo sólido bueno no sólido yogur nieve eso es lo que ella quiere esto es lo que va a probar hoy después de todo el día hoy son las 6 de la tarde todo el día haber probado puro líquido así de que ahorita vamos a ver cómo su estómago reacciona ya se come una paleta de hielo hoy día 4 jueves así que esto es lo que va a probar cargas que para la cerca de vainilla vamos a ver cómo reacciona su estómago al día 5 ya son 5 días sin comida porque el domingo probaste es algo y todo vomitaste entonces son 5 días sin comida en tu estómago ok día 5 verdad día 6 en el hospital si hoy es viernes viernes 12 de marzo hoy primer día que ya la dejaron comer sus alimentos sólidos así es de que comió esto se comió un beso que ya no le pude grabar con queso crema y aquí tomando un juguito de manzana así es de que esperemos que su cuerpo reaccione bien su estómago todo funcione bien miren ya se acabó el queso crema que estaba ahí espero que no te haga daño te sientes bien sentiste bonito comerte ese bego después de cuentos de 6 días sin comer verdad 6 días lo puedes creer cómo sobreviviste 6 días sin comer nada en tu estómago le dije qué me puedes decir no sabes si sentías mucha hambre de comer algo así te supo rico tu veigo a ver ahora que te vas con esto si no puedes comer no comas no quiero que te vaya a hacer daño que disfruta por fin salió a caminar por fin la dejaron salir a caminar ya le tocó salida a dar la vuelta la ley que sientes que sientes salir a caminar ya viste la cafetería que te gustó no puedes comer día 5 viernes 12 aquí le pusieron esto es para que le funcione que tenga circulación en sus pies así es de que ya vamos ventajando viernes 5 primeramente dios creo sábado nos darán de alta bueno sí porque yo también aquí estoy aunque yo soy de los altos de jalisco pues ya no me van a dar de alta a mí porque yo estoy dada de alta nada más le van a dar de alta de jalisco si no me van a dar de alta de jalisco es un poco más que bueno la vuestra está que no me van a dar de alta de jalisco ya no me van a dar de alta de jalisco ya no me van a dar de alta de jalisco He may have some redness just from that tape ripping off. y aquí vamos a ahí están los letreros para irnos a comer voy a ver dónde encuentro a ver que se me antoja de comer emergency spielsen que está todo solo pero está bonito el hospital miren es un laberinto este lugar pero bueno miren lo que tienen aquí dibujos que los niños de las escuelas hacen y pues aquí los traen para exhibirlos muy bonitos ok aquí estamos en el día 6 que viene siendo sábado 13 de marzo pues ya nos vamos sábado 13 de marzo estamos arreglando las cosas y gracias a dios ya nos vamos ya nos vamos a despedir de esta bonita vista miren qué bonito bonita vista pero bueno ya gracias a dios todo bien le dije que comiendo su desayuno pidió un omelette pidió un vasito de frutas y un buey gol que ya se comió así es de que ya estamos listos para arrancarnos a ir a casa verdad le dije de papá y amigos de youtube y gracias por todo su apoyo diles esto es todo le dije una sonrisita y nos vamos con esto cerramos el vídeo de ley y su estancia en el hospital que te pasó en la cara que tienes ahí tres sangre